Ahí va el video. La guasita, miren a la guasita. Oh, guasita, tuvi, tuvi. Oh, qué bonita la guasita. Baila, baila, baila. Cueca, cueca, cueca. Cueca, cueca. ¿Ya están haciendo clase de cueca? Sí. Sí. Ahí está la bandera. Cuidado. Ahí está la banda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video